El expresidente Pastrana hizo oficial su denuncia ante la Corte Suprema en contra del senador Iván Cepeda por injuria y calumnia. Durante las primeras horas de este lunes 29 de mayo, a través de Twitter, el expresidente de la República, Andrés Pastrana, dio a conocer que presentó una querella ante la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Iván Cepeda. Con una captura en imagen para dar muestra del proceso legal en la capital, el expresidente puntualizó que precisó que esto lo llevó a cabo por los posibles delitos de injuria y calumnia que el congresista de la coalición del actual gobierno ha hecho en su contra, pues cabe mencionar que Cepeda también mediante la red social Twitter ha escrito sobre Pastrana. Pese a que no hay detalles a fondo, parte del comunicado reveló que la denuncia fue interpuesta por Julián Quintana Torres del Consejo Superior de Judicatura. Actuando en representación del expresidente Andrés Pastrana Arango, permite interponer querella en contra del senador de la República, Iván Cepeda Castro, en respuesta a la protección de los derechos fundamentales de mi cliente a la honra y el buen nombre. Con respecto a las afirmaciones infundadas, falsas y mentirosas que ésta manifestaba en su red social de difusión masiva Twitter, se lee en la denuncia. Junto al anterior mensaje, se indicó que hizo el envío de documentos adjuntos que sería la prueba principal por la cual el expresidente Pastrana llegó hasta esta instancia. Cabe decir que el jurista Julián Quintana Torres tiene reconocimiento de por medio, puesto que fue el director del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia, el concepto de querella se define como la solicitud que hace el ofendido o agraviado para que se inicie la investigación. Por ahora, queda esperar cuál será la actual legal en vínculo con el reciente proceso que en las últimas horas el expresidente Andrés Pastrana presentó en contra del senador, Iván Cepeda. En cuanto a las manifestaciones mediante Twitter, han sido varias las oportunidades que ha habido cruce de trinos entre Pastrana y Cepeda. Por ejemplo, el año pasado el senador criticó el mandato del expresidente de 1998 al 2002. Lo mismo pasó en plena contienda electoral antes de que Gustavo Petro llegara a la presidencia. Durante esos momentos, a comienzos de 2022, el expresidente habló con la revista Semana y se fue en contra del actual presidente de la República, Gustavo Petro, cuando aún era candidato presidencial. Fue entonces que Pastrana recordó el pasado del líder de la Colombia Humana como miembro del M-19 y la responsabilidad de este grupo guerrillero en la toma del Palacio de Justicia. En redes sociales, puntualmente el 16 de febrero de 2022, el expresidente señaló por medio de Twitter a Cepeda de ser el jinete del caballo de Troya del narcotráfico. En respuesta, el senador del pueblo democrático manifestó, el caballo de Troya no tenía jinete, el problema es de ignorancia. Sobre esta denuncia del exmandatario también se da después de que se pronunciara una vez más en contra del presidente Petro, puntualmente porque argumentó que hay impunidad con los crímenes del paramilitarismo en Colombia. Petro se equivoca de tiempo. Colombia está gobernada por los sicarios de Escobar, criminales de lesa humanidad que masacraron las Cortes de la Justicia. Los impunes conodines del cartel de Cali y el cartel de las FARC, Dono y sus socios, y el cartel del Golfo, se leen el mensaje de Pastrana acompañado de un artículo de semana. En resumen, Pastrana criticaba de manera severa al presidente Gustavo Petro, inclusive cuando se supo de la visita del jefe de Estado colombiano a los Estados Unidos. Con su homólogo, Joe Biden, el exmandatario, hizo el envío de una carta en la que consignó Colombia es un mar de coca. Este año el país no ha radicado una sola de las 300.000 hectáreas en producción, unos 750.000 hectáreas. Mientras la productividad de los cultivos y la producción industrial de cocaína registran aumentos inéditos y se destruye ambientalmente un pulmón del mundo.